Vamos a resolver a la vez, al unísono, dos inequaciones con valor absoluto. 1 menos 3x, por ejemplo, menor o igual que 5, y aquí a la vez, 1 menos 3x y mayor o igual que 5. Vamos a resolver a la vez, a la vez, estas dos inequaciones con valor absoluto. La primera de ellas. Mirad, siempre que veáis una función en valor absoluto menor o menor o igual que un valor, podemos escribir esto de la siguiente manera. Menos 5, menor o igual que 1 menos 3x, menor o igual que 5. Bien, pues mira, ahora vamos a esta otra parte de la pizarra y os digo que siempre que veáis una función en valor absoluto mayor o igual que cierta cantidad positiva o simplemente mayor que cierta cantidad positiva, nosotros podemos escribir lo siguiente. Pues 1 menos 3x, mayor o igual que 5, y menos 1 menos 3x, mayor o igual que 5. Veis, hay mucha diferencia entre tener una función menor o igual que cierta cantidad positiva y tener una función en valor absoluto mayor o igual que cierta cantidad positiva. Procedamos, procedamos, procedamos en cada caso. Por eso, mirad, aquí yo quiero que la x esté sola y para que la x esté sola, pues por ejemplo, este 1 a mí no me gusta, así que en todas las partes de esta desigualdad yo voy a restar 1. Aquí resto 1, aquí resto 1, aquí resto 1, aquí resto 1, y haciendo esto obtendría menos 6 menor o igual que, menos 3x menor o igual que 4, que 4. Y ahora, lo que me molesta muchísimo es el 3, ese 3. Voy a quitar este 3, voy a quitar este 3, chicos y chicas. Y para quitar este 3, lo que voy a hacer va a ser multiplicar por un tercio cada uno de estos miembros de la desigualdad. Así que yo voy a multiplicar aquí por un tercio, multiplico aquí por un tercio y multiplico aquí también por un tercio. Y multiplicando por un tercio en todos estos miembros, lo que obtendré va a ser igual a menos 6 partido de 3, pues esto va a ser igual a menos 2. En menos 2 más pequeño o igual que menos x, y esto va a ser más pequeño que 4 tercios. Y fijaos, chicos, tenemos menos x, pero nosotros queremos x. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser multiplicar todo por menos 1. Y cuidadito, porque al multiplicar todo por menos 1, estos signos de menor o igual que van a convertirse en mayor o igual que. Oye, cuando multiplicamos por menos 1, los símbolos cambian, cambian también. Venga, multiplico absolutamente todo por menos 1. Multiplico por menos 1, multiplico por menos 1, y multiplico esto también por menos 1. Y haciendo esto, tendré lo siguiente, tendré 2 mayor o igual que x, mayor o igual que menos 4 tercios. Tenemos aquí esta desigualdad, y esta sería la solución. Es decir, la solución sería el conjunto de números comprendidos entre 2 y menos 4 tercios. Ambos números, el 2 y el menos 4 tercios incluidos. La solución escrita en forma de desigualdad podría escribirla también en forma de intervalos. Y lo voy a hacer. Esto es exactamente igual a decir que las soluciones son todas las pertenecientes al siguiente intervalo. Pues entre menos 4 tercios y 2. Esta sería nuestra solución. Incluso es posible escribir la solución de otra forma, en forma gráfica. Pues venga, vamos a por ello. Tendríamos, por ejemplo, aquí el menos 4 tercios, el menos 4 tercios, y tendríamos, por ejemplo, aquí el número 2. Bueno, esto sería el infinito, y esto sería el menos infinito. Bueno, la solución estaría comprendida entre menos 4 tercios y 2. Así que la solución estaría aquí, chicos y chicas. Sería cualquier valor que esté viviendo aquí, en esta parte de la recta de los números reales. Y ya está, ya está. Se ha terminado este ejercicio. Y ahora vamos con este otro ejercicio. Pobrecito, aquí nos está esperando. Tenemos dos inequaciones. Tenemos dos inequaciones. Bueno, esto sería equivalente completamente a... Venga, voy a centrarme primero en esta inequación que hay aquí. Aquí tendría un 1, pues voy a restar 1 aquí y 1 allá. Y restando, restando, obtendría lo siguiente. Obtendría lo siguiente. Menos 3x mayor o igual que 4. Menos 3x mayor o igual que 4. Y esto que hay aquí sería equivalente a, fijaos, chicos, divido entre 3, perdón, divido entre 3 o multiplico entre 1 tercio, que es lo mismo. 1 tercio. Y entonces, haciendo esto, obtendría menos x mayor o igual que 4 tercios. Pero este signo menos me molesta. Así que lo que hago es multiplicar aquí y aquí por menos 1. Y haciendo esto ya de forma rápida, tendría simplemente que x es menor o igual que menos 4 tercios. Cuidado con el signo. Cambia el signo aquí. Pues aquí tendría una parte de la solución. Pero ahora tengo que resolver esta otra parte, esta otra inequación. Y lo voy a hacer aquí. Venga, vamos, vamos. Vamos a por ello. Mirad, tengo aquí un signo menos. Puedo multiplicar por menos todo lo que hay dentro del paréntesis. Pues lo hago. Tendría menos 1 más 3x mayor o igual que 5. ¿Vale? Tendría esto aquí. Y ahora me gustaría no tener aquí menos 1. Pues sumo 1 aquí y sumo 1 allá. Sumo 1 aquí, sumo 1 allá. Y esto me quedaría como 3x mayor o igual que 6. Seguimos. Y esto es un signo positivo. Más 3. Fantástico. ¿Y ahora qué hago? Pues simplemente divido ambos términos por 3. O lo que es lo mismo. Multiplico por un tercio. Venga, multiplico por un tercio. Un tercio por aquí, un tercio por allá. Y finalmente obtendría esto. X es mayor que 2. Tengo esto y esto. Es decir, la solución sería la unión de estas dos inequaciones. Es decir, todos los números mayores que 2 y todos los números menores o iguales que menos 3. Esta sería nuestra solución. Y esto también, igual que he hecho aquí, puedo expresarlo de dos formas alternativas. En forma gráfica y también como aquí, por intervalos. Venga, en forma de intervalo. Bueno, tengo muy poco espacio. Voy a ver si soy capaz de describirlo aquí. Vamos a ver, amigos, vamos a ver. De forma de intervalo sería así la solución. X, todos los X pertenecientes a, pues desde menos infinito hasta menos 4 tercios, intervalo cerrado. Y unión, unión, las X, X que sean mayores que 2, pues desde 2 hasta infinito. Ya está, intervalo abierto. Y ahora me queda hacer la representación, la representación. Chicos, el espacio es mínimo. Pero voy a hacerlo también. A ver si hay espacio. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Venga, lo hago aquí. Esto sería infinito. Esto sería menos infinito. Y tengo aquí, por ejemplo, el menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Y, por ejemplo, aquí tendría el número 2. Las soluciones vivirían desde menos 4 tercios hacia allá. Y aquí pongo esto lleno, el punto lleno. Y desde aquí hasta menos infinito. Sin embargo, aquí necesitaría el punto hueco, no el punto macizo. Y sería desde 2 hasta infinito. ¿Lo veis? Bueno, pues, chicos y chicas, ya se ha terminado este ejercicio en donde hemos visto cómo se resuelven dos inequaciones con valor absoluto aparentemente casi, casi iguales. Casi, casi iguales. Pero veis, son muy diferentes. Bueno, amigos y amigas, para más inequaciones, por favor, aquí, ahora mismo. Y, por favor, aquí, ahora mismo.